En este nuevo tip, hoy les voy a mostrar como ustedes pueden en este caso pues desactivar cualquier aplicación que tengan instalado en su dispositivo móvil Y pues esto suele suceder debido a que hay aplicaciones que vienen por defecto en el sistema y que pues de una u otra manera no sabemos como desactivarlo Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a lo que es las configuraciones de nuestro celular y en las configuraciones vamos a ir a lo que es aplicaciones Una vez ya estando en las aplicaciones vamos a buscar la aplicación que digamos a mi me gustaría deshabilitar En mi caso por ejemplo yo les muestro el ejemplo que yo he hecho, las fotos yo lo tengo completamente deshabilitado Y cuando por ejemplo les digo deshabilitado, a ver vamos a ver que apareció Bien, cuando yo les digo que está deshabilitado es porque en la pantalla me aparecería el botón de habilitar Miren si ustedes pueden ver acá me dice para habilitarlo, ¿por qué? porque yo lo tengo deshabilitado Si yo me iría por ejemplo a otra, a ver, a ver vamos a buscar Google digamos esta Y ahí me aparece la opción de deshabilitar Cuando yo lo deshabilito y le pongo ahí en deshabilitar y le ponemos en aceptar Ustedes van a ver que de una u otra manera hay dos opciones O la aplicación en este caso lo oculta o en muchos casos lo desinstala Entonces de esta manera pues ustedes se van a poder deshacer de estas aplicaciones que no quieren tener en su dispositivo móvil Así es que mis amigos espero que les sirva este tremendo tip ¡Gracias!